Toda la vida Para decir lo que tú quieras Diles que fue culpa mía No me interesa si vas o vienes O lo que hagas con tu vida Yo por mi parte voy a borrar Con otras manos tus caricias Voy a curar Repararé con otros besos mis heridas Pa' que volver No tiene caso revivir aquel pasado Entre tú y yo todo está dicho y aclarado Ya no te quiero Ya no pienses en volver Pa' que volver Si nuestro amor ya para siempre lo ha olvidado Entre tú y yo todo está dicho y aclarado Ya no te quiero Ya no pienses en volver Ay amor El Coyote Y su banda en tierra santa Pa' que volver No tiene caso revivir aquel pasado No tiene caso revivir aquel pasado Si nuestro amor ya para siempre lo ha olvidado Si nuestro amor ya para siempre lo ha olvidado No tiene caso revivir aquel pasado No tiene caso revivir aquel pasado Si nuestro amor ya para siempre lo ha olvidado No tiene caso revivir aquel pasado